Bienvenidos a Minecraft, otra vez volvemos al canal Soy Tondrid, como siempre y volvemos al canal a grabar y bueno, después de meses, incluso diría que casi un año o más me pegó el gusanillo de volver a tomar el canal y grabar hablando de todo esto que tiene ocupado una amiga mía, ella sabe muy bien quién es Entonces, pues bueno, quería grabar un poquito y enseñar mi mundo survival deciros eso, que para enseñaros, bueno, el que voy a retomar el canal y enseñaros un poquito lo que tengo hecho por aquí Bueno, esta es la casa, mi pequeñita casa que aunque llevo un huevo de episodios, bueno, episodios de tiempo jugando y todo eso como podéis ver, sigue sin techo y bueno, pues la casa es pequeñita, esta es mi zona nether, una terracita mi zona de pociones unos nether, una mesa que hace, una cama y aquí una zona de baúles que estoy transformando en una zona de encantamientos porque la zona de baúles va a ir fuera vamos, se va abajo de la casa que es lo que tengo ahí preparado algo bastante tocho bajamos las escaleras y nada, aquí hay unos baúles con tonterías y bueno, las semillas y eso de todo esto esperen un segundito porque creo que me va a sonar el messenger vale, ya estamos de vuelta, bueno, eso vamos a enseñaros esto vamos a salir fuera estoy grabando a unos 8 FPS para que veáis lo que es por si veis esto un poquito benamentizado tengo que mirar como optimizar esto porque me va fatal bueno, pues aquí mi zona de cultivos trigo, zanahobias, patatas, cabazas y melones creo que tengo todos los cultivos porque la caña de azúcar la tengo ahí también y no sé si me falta alguno pero creo que no me faltaría el cacao, creo que bueno, el cacao mi granja de animales, de ovejas, vacas y cerdetes que tengo huevo y mis dos cabellos con rocinante aquí, listo para cabalgar hasta el horizonte ahí se me va caña de azúcar y bueno, mis plantaciones de árboles de estos y de los otros y tengo que hacer de gato normal y no sé si haré de lo que es los árboles de la selva porque los otros nuevos no sé cómo funcionan bien porque no me miran mucho en estas veces eso llevo bastante tiempo desconectado de minecraft y sé que ahora va a salir a 1.8 y todo eso y bueno, pues esto es así vamos a ver que más, que más, que más, que más, que más ah mira, esto, esto es para hacer carbón vegetal aquí metemos la madera sin refinar lo que voy a enseñar y bueno, pues metemos la madera sin refinar y se mete a un horno, se quema y sale carbón vegetal así automáticamente, por toda la cara y en timons es autosuficiente o sea, se autoestece o no que más puedo pedir esto es un sollo vamos a ver si ya ha subido uno no, todavía han subido el otro así que esperamos un poquito y os lo enseño a ver, ¿ves? ha subido el otro pues bueno, esto es eso esto os ha quedado un vídeo tonto bueno, tonto, que es una cosa tonta que no sabía hacerla hay que hacer un vídeo que me gustó bastante vamos a seguir vamos a seguir por aquí vamos a enseñaros mi mi ganja de ardeanos que creo que os va a gustar bastante pues esto es una cosa que me siento muy orgulloso también porque no sabía hacerla se veía tonacho y la veía un poquito sobre sus vídeos me bajé sus mapas, vi como estaba hecho y digo, hosti, que fácil ha sido la verdad es que no ha sido muy fácil meter los ardeanos aquí te voy a hacer todo porque vamos, mirad, mirad, mirad mirad, mirad un zombi hostia, no me jodas que hace esto aquí, tronco bueno, pues aquí he metido los ardeanos y aquí abajo metí otro que esto lo tengo que tapar al que me da cuenta con el zombi porque no quiero que me lo conviertan aparece un zombi enano y vamos, me destrozo entero vamos a coger la experiencia esta también no sé si ha cambiado algo o algo, porque... el hambre sube un montón mirad, se me quema todo el ardeano suben como las balas, yo no sé estos perdiarratas tienen ahí... increíblemente tengo abierto donde salen con lava, por favor porque si no, vamos se me llena eso enseguida así que sí, vamos a ver qué más, qué más, qué más bueno, me hemos enseñado mi granja de hierro mi granjita de hierro que es otra cosa de la que estoy muy orgulloso no la he podido haber hecho sin esto, claro o sea, porque he necesitado ardeanos pero bueno, es esto esto, y eso, y eso y aquí me falta otro piso y luego otro piso, y luego otro piso porque vamos es bastante eficiente así, pero no sé, tal vez la use más porque quiero tener hierro para decorar de sobra voy a hacer un techamen un techamen de hierro vamos bueno, pues aquí en casa hay aldeanos los spawnean dentro de del cuadrado hay unas corrientes de agua os lo voy a enseñar este es igual que todos, son todos iguales os enseño uno spawnean aquí dentro y las corrientes de agua lo meten ahí y eso van hasta aquí uepa, uepa, no, 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 no y lo llevo hasta aquí a donde va eso pues, es fácil y sencillo esto va hasta aquí esto va hasta aquí a ver si puedo bajar gracias esto va hasta aquí las corrientes de agua lo llevan aquí el gobium cae aquí a la lava mueve, los hoppers mira ves para que veáis 17 de hierro ahora se mueve los hoppers recogen el hierro y lo mandan al cofre ay, perdonad 18, 19, 20, 21, 22 suelen caer bastantes la verdad y mira todo lo que tengo y decir que, bueno, de hecho ya 3 o 4 stars de embudos de estos de hoppers y cada star de eso necesitas 5 de hierro y bueno pues ya no me queda mucho más 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 una granja de aldeanos una granja de aldeanos y se ve bastante eficiente la verdad esto pues tengo que eso y hace el cabón vegetal con la granja de aldeanos que hace un mercado de aldeanos que se lo vi a tonacho y suena bastante bien se ve bastante bien porque puede seccionar a los aldeanos y eso y bueno otra cosa que vi que creo que fue a tonacho si fue a tonacho también ese youtuber dios de la bestia es... no es tan grande un almacén yo he hecho la bestia vaya... le tenían así un trocito así y ya está pero un almacén enorme yo digo la bestia porque hay otro piso abajo que va a ser igual que este ordenación automática por favor ordenación automática como enseñaros loco mira 57 27 dejo 27 aquí y bueno pues dejamos que se consuma esto aquí dentro para que veáis poco a poco así bueno pues como veis me bajan muchos FPS cuando dejo cosas aquí pero bueno dejo cosas ahí y ya no tengo que preocuparme de ordenar yo se ordena solo y bueno pues ya estamos aquí otro de los 54 esto es muy bestia tengo que terminarlo y enseñaré a lo mejor como hacerlo porque vamos va a ser prácticamente casi todos ítems de Minecraft y creo que me van a salvar cofres no lo sé no van a ser todos 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 porque todos todos es imposible tenerlos habrán dos o tres cofres de mierda vamos a decir al final de todo abajo en el piso de todo al final de todo entonces vamos pienso meter aquí cada ítem que te abre que pueda lo voy a meter y bueno como ya he dicho pues aquí abajo estoy haciendo otra no está ni la mitad avanzada pero bueno veréis ya tengo huevo más o menos la fija de hoppers ya llega hasta aquí y ya ha empezado a poner cofres ostia un chulazo uff quita 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 yo me bajo os enseño camino y punto dime que no va a venir dime que no va a venir uff que suerte tío bueno pues aquí la mina y creo que vamos a terminar el episodio porque no me parece subir y encontrarme ese chulazo episodio que no es un episodio que es un vídeo informativo con que voy a que tomar estoy en algún servidor que otro concretamente en MC Medieval que es MC Medieval os dejaré en la descripción si vosotros queréis pasaros cuando hago un vídeo de ellos en el que supuestamente se llame aunque no me paso y la verdad he pagado y lo tengo abandonado pero bueno es un servidor que me gusta y aunque no me pase me gustaría que seguirse manteniéndose a flote y a ver si puedo conseguir por pura vida bueno pues esto es todo quería haceros una petición si os gusta el vídeo y alguien que apetece no tengo cabeza que me gustaría tener una no se acercas si alguien quiere me la envía por mensaje privado por el tipo de youtube o por twitter tengo el mi twitter es este arroba ui arroba tomlid que esta dedicada para esto prácticamente porque no uso para nada mas y bueno pues ahí tiene mi twitter mi canal de youtube es este y bueno pues esto es todo eh esperemos ver mas vídeos por allí y nos vemos pronto señores eh seguramente haga un vídeo de esto o vaya a grabar servidor o un mapa de aventuras en español de supervivencia de lo que sea y y bueno a ver que tal será la cosa esta vez nos vemos ya hay favoritos comentar si queréis y hasta el siguiente vídeo